Buenas a todos, aquí Kender de Zombie Brain y vamos a empezar mi primera saga en el juego de Spec Ops Y vamos a ver que tal está He estado haciendo algunas pruebas y lo he puesto en normal el juego porque en difícil me han matado 80 veces Y no creo que tuviese ganas de verme morir 40 veces en una partida, la verdad ¡Muerto! ¡Lo hemos acabado! ¡Los veo! Y vamos allá Venga ahí, otro ricostro ¡Muere! ¡Muere! ¡Revienta! Bueno, de igual, otro, otro, venga ahí, ¿cuántos más mejor? Venga, que os peta todo Venga, vamos, ¿dónde estás? Ahí, venga Que te peto, que te peto, bueno, si te doy, te peto Y desaparece ahí, ¿yo te lo puedo creer? Venga, otro, tío Este no te ha ido dañado ¿Venga, ese se saca actúe? Que lo he tirado del bicostrito echa na ¡Oh! Revienta ahí Vamos Me dio cra alan hacia... ¡Muere! Medio craadia přem Te doy, venga, le doy, le doy, le doy Le doy Le doy, que no... Si, ahí lo estoy dando ahí lo estoy dando Ahí le he dado. Y lo reviento. Vamos. Que me los peto todo. Muerte. Otro, venga ahí. Cuántos colegas, cuántos helicópteros tiene? Es que la tormenta se acerca. Oh, una tormenta. A través del edificio. Vamos. Déjate. Reventado ahí. Puta. Me cago en la puta. Que lo parido, que me ha reventado el hijo de perra. Bueno, soy Kender. Así que... Creo que me habéis visto poco. Puesto que en verdad no es capaz de... De grabar muchos juegos. O sea que... Ahora me veréis un poquito más. Oh, historia. ¿Es Conrad el mejor soldado con el que he servido? No sé. En una ocasión en Kabul me arrastró 800 metros hasta un helicóptero de rescate. Quizás sea un tanto parcial. Pero los hechos no mienten. Es un puto héroe. ¿Qué coño es Conrad? ¿Es Conrad? ¿Recordáis las primeras tormentas en Dubai? Vosotros estaríais en casa, viendo la tele. Conrad iba a sacar a los malditos del 33 de Afganistán. Pero en lugar de volver a casa, fue con todo su batallón a ayudar en la evacuación. Vosotros solo mandaríais dinero. Se dice que ordenaron a Conrad que abandonara la ciudad. Pero desobedeció. Y el 33 se quedó con él. La versión oficial no deja claro qué ocurrió después. Solo sabemos seguro que las tormentas empeoraron. Y mucho. Lo último que supimos de Dubai era que Conrad salía de la ciudad con una caravana de supervivientes. Ah, ese es Conrad. Hace seis meses. Sí, hostia Conrad. Hace dos semanas recibimos esta transmisión. Al habla el coronel Conrad. El ejército de Estados Unidos. El intento de evacuación de Dubai ha fracasado. Que bonita Dubai, eh. Ha habido. Muchas muertas. Uh, eso ya me gusta más. Vamos. Capitán. Capitán Walker. Estoy yo. ¿Qué pasa, Lugo? Tengo un problema. ¿Es importante? No, señor. Entonces habla con tu superior. Muy bien. ¿Teniente Adams? ¿Qué, Sargento? ¿Qué ocurre? Estoy irritado, señor. ¿Irritado, Sargento? Sí, señor. Elementos aéreos de la insurgencia se han infiltrado en la zona restringida de mis pantalones. ¡Ja, ja, ja! Tienes en los huevos. ¡Cállate, imbécil! Caballeros, bienvenidos a Dubai. Sí. Sigue muerto. Ya se verá, Sargento. ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señor. A unos 700 metros. Vamos para allá. 700 metros. Corre yo en un momentillo. Entonces estamos a 700 metros de ver quién está más equivocado. Tú o inteligencia. Ah. Si no fuera una sanguinaria máquina de matar, eso me habría dolido. Uh. Habrá que ver si matas a mucha gente o no. Ahora, aquí hay más máquina sanguinaria de matar, chaval. Seguramente... Seguramente al final de... ...de la saga hago un remix de muertes que he tenido durante ella porque... ...moriré muchas veces. ...comprueba la mira. Muchas, 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 muchas veces. No, no hay nada. Vamos para allá. Bien. Vaya. Corre. Y se queda en Dubai. Y tanto. Venga. Venga. A ver cómo bajamos. Hombre. Muy bien. Qué guapo, ¿eh? La ciudad. Vamos a hacer rapel. Oye, tú también. Venga. Está bastante bien el juego, la verdad. He tenido que bajarle los gráficos porque si no... no me iba. Era más como... Pues déjalo. Te necesito centrado en la misión. Era como... ...jugar a... ...a un FPS por minuto. Tenemos órdenes. Si los encontramos nos vamos de Dubai de inmediato y avisamos por rato. Envían a la caballería. Nos vamos. O sea que... Vamos para allá. A la caballería, vamos. ¿Habéis oído eso? Uh, uh, uh. ¿Nos está él vacilando? Me ofende. Que preguntes. No hay nadie, tío. Increíble escenario que tiene. Selece a la transmisión. Hm. Juraría haber oído a alguien. Venga. Acabemos de una vez esto. Eh. ¿Hay alguien ahí? ¿Mirón dice qué? Jeje. Déjalo ya. No hay nadie. ¿Entonces qué coño hacer? Lugo tiene razón. ¿Ahora te pones de su parte? ¿Qué es eso? Cuando tiene razón, la tierra. Eh. Si quieren que echemos un vistazo, lo hacemos. No lo sé. No hay una manera de desperdiciar los servicios de tres Deltas curtidos y apuestos como nosotros. O sea, un Delta... ...un Delta atractivo ella. La verdad es que... ...prefiero las playas que tienen más tías buenos que Calabres. Lugo. Lugo. Te paras a escuchar las tonterías que salen de tu boca. No ha salido. Si no. Controla gachas. Vamos a volver. Me da la sensación de que alguien nos vigila. Alguien debería dar lo sexy que salga en el cielo. El ejército de Estados Unidos. Parece que es aquí. Sí. Esto es lo que estamos buscando. Sea lo que sea. No hay sangre. Es una radiobaliza, pero no es militar. Alguien la montó junto a esas sentas. ¿Sabes quién fue? Ah. Pues ya la hemos encontrado. Ala, vámonos. Jeje. Sangre. Venga, venga. Más vale que veas esto. Ah. Hostia, que asco. Y. Y te quedas corto. Parece reciente. Que asco, ¿no? Ahí... Con toda la sangre por la nariz. Y los labios negros, eh. ¿Quién ha sido? Probablemente los mismos que nos siguen. Anda, esos que te están rodeando, vaya. Pues estamos a punto de saberlo. Ahí están. Soy el capitán Martin Walker. Buscamos supervivientes. ¿Para qué? ¡Para matarnos! ¿Hablas, Farsi? Quizá nos podamos... ¿Qué cojones es el Farsi? Si alguien sabe que es el Farsi, que me lo diga. Que se suscriba, le deje al like favorito y me lo diga, eh. Uy, que ya casi me matan, piche. Y está en medio. ¡Corre! Deberíamos transmitir la noticia a los Wander. ¡Tú mismo! ¡Seguro que dejan de disparar para que tú puedas llamar! ¡Pues claro, hombre! Vamos a ver. Hostile abatido, hostile abatido. Vamos a pegarle un chotazo a ese. Me vas a matar la cabeza. Es decir, ¡bim! Y se la voy a reventar entera. O no. ¡Cargador nuevo! Ha muerto. ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡Vienen para la duna! ¡Muere! Morís todos ante mí. ¡Vamos! Aturdir enemigos, venga. ¡Muere! 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 Voy con la pistolita un poco, pues... Me quedan pocas balas. Salta y deja de cubrirte como las maricas. ¡Vamos! ¡A tope! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Muere! 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 Ahí está. ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Sí, señor! ¡Bum! ¡Vamos, pinche! ¡Ha hecho otro cargue! ¡No vete de cargue en la valla! ¡Oh, que mirilla más guapa tiene esto, ¿no? ¡Vamoooo! ¡Encima del autobús! ¡Enemigo avistado! ¡Muere! ¡Encimico avistado! Vamos a matar a otro PAPAPAPA Hijo puta Bueno, para un cargador cargarme a uno no está mal, ¿eh? Así que no metáis conmigo Que si creéis que ha sido mal este capítulo, esperad lo siguiente, ya veréis Jeje Vamos a ver Oh, balas Vamos Oh, pof Vaya, lo he reventado, ¿no? Y, a ejecutar Che, que asco Creía que se trataba de un rescate Vamos para allá Oh ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio Conéctalo Control de 33, aquí patrulla alfa, nos atacan Corre, corre, que nos atacan No, mi tío, no, chiquillo Ahí, lo están Ya, ya lo están petando, tío Necesitamos refuerzos Lugo, distancia A unos 90 metros Corre, ostia, 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 me petan, me petan Cúbrete Cúbrete Uy, 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 uy Uy, uy, uy Hay que eliminar, hay que eliminar la calibre 50 Corre Cúbrete Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy A Amenaza eliminar De eliminar nada, que la ha cogido a otro, hijo puta Joder macho, no le ha dado ni un puto tiro Ahí está Toma, en toda la cabeza Si le doy en la cabeza se ralentiza el tiempo Joder macho, tengo menos puntería Bueno, es un poquillo falso, no atrevéis a las paredes Pero bueno Podríamos vivir con él Con ello Yo, yo, cúbrete, cúbrete Otro menos, por aquí Para hacer el cambio guapo, ¿no? Ellos y yo ahí matándome para hacer un cambio guapo y tú nada Alfa Vamos para allá Alfa, si nos recibís nos acercamos a vuestra posición Oh, gracias a Dios Creo, creo que Marcel ha muerto ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro, estamos bien pero se nos acaba la munición No podremos contenerlos mucho más Vale, tranquilo Casi hemos llegado A ver, ¿quién es el tipo es? ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje Aún no nos han visto Votemos los silenciadores Bien pensado Mata a los que no los ven ¡Encantillada! ¡Mierda! ¡Voy a recrear! Pero, tío Eliminado Baja que el fútbol Sejamos, pero con discreción Vamos a ver ¿Dónde vas, chalado de la cabeza? ¿Dónde vas, chalado de la cabeza? Cargáos Vengo que recrear con discreción ¡Ah! ¡Halvega, chalada! Venga, otro día de mi miedo Silenciosamente Me he cargado 3,8 mil kilómetros Pero vamos silenciosamente Generala Generala ¡Eliminado! ¡Coño! ¡Ese lleva un bazooka! ¡Muere! ¡No quiero un bazooka, tío! ¿Por qué no lo lleváis bazooka? ¿Para qué? ¡Se mueven! ¡Para allí! ¡Seguidlos! ¡Una cago! ¿La cojo o no la cojo? Bueno, si queréis que coja algún arma me lo decís en los comentarios en el siguiente capítulo intento probar todas las armas nuevas que pueda porque a mí estas armas principales me gustan mucho, la verdad bastante ahí me parece que hay uno, ¿no? ¡Oh! no hay nadie bueno, qué bien, se me está dando, ¿no? o una escopeta también, podemos utilizar todo lo tenéis que decir en los comentarios, ¿vale? ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Apertenedlos! ¡A laura que estén perdidos! ¡Oh! ¡Están en el avión! ¡Apestań atención questão! ¡Podrían estar en cualquier sitio! ¡Está mal! Me voy coi y con la pistola todo chulo ahí ¡En la puerta! Hombre, si me quedo sin balas sí que voy a coger otra arma, ¿sabes? ¡Cóbreme! ¡Cóbreme! ¡Voy a moverme! ¡Corre! ¡Ya llegamos! ¡Aguantad! ¡Britme! 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 ¡No te levantes! ¡Estamos bien abandidos! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Oh, reventado! ¡Oh vaya, solo se puede pasar por ahí! ¡Qué? ¡Hala! Y todo con la pistola Y todo cabezas, chaval Todo cabezas Le falta, no, 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 quito la cabeza Joder, macho Joder, vamos a ayudarte Aguanta un poco más, ¿vale? Dejadme Se han llevado a MacPherson Encontradlo Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado Se lo han llevado Al... Nido ¿El nido? El nido, muy bien, ¿vale? ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? Qué raro Qué raro que no diga nada Yo también Hay varios rastros hacia el norte Los seguiremos Porque... Tuve un rastro Y para seguirlo siempre ellos Pues... Lo más lógico, ¿sabes? Andá, de seguir un rastro Es súper fácil, también Ah, bueno, pero es que son Geos o como se llame No es por discutir Pero esto se escapa De los parámetros de la misión Bueno, la misión pasó De reconocimiento a rescate Cuando encontramos soldados asesinados Bien, adiós Bien, adiós Vamos para allá Las órdenes no valen de nada Si dejamos que la gente muera, Lugo Un helicóptero Bueno, ¿y ahora dónde estoy? Si Conrad sigue vivo Y creo que es así Estaría de acuerdo conmigo El rastro acaba aquí Este es el nido Que pintoresco, sí Muy post-apocalíptico Sí, vamos para allá No os confiéis Recordad que ya se han cargado a cuatro soldados Y han secuestrado a otro Oh, capítulo 2 Bueno, entonces prefiero dejarlo aquí Y lo dejo con la duda del siguiente capítulo La duna Bueno, like, favoritos, suscribíos Y ya sabéis Si queréis algo de mí En los comentarios del vídeo Gracias Hasta luego